Estamos al lunes 17 de mayo y como siempre le damos la bienvenida y el deseo de que nos acompañen en el programa. Comenzamos la semana con muchas informaciones, tenemos también una interesante invitada, además de la participación de Gina Almonte con su segmento Hablan los Hechos, nos honra con su participación la licenciada Gloria Reyes, que es nada más y nada menos que la directora de ProSol y el programa Progresando con Solidaridad, que tiene la parte más importante de la asistencia social del gobierno a los necesitados. Así que todas esas novedades que suponemos deben estar trabajando, vamos a conocerla en el programa en breve. La invitación está hecha. Vamos a tener primicia de los cambios de programa, de qué cosas vienen en ProSol y qué cosas ya no se van a, ya se van a eliminar. Con muy buen pie con la licenciada Gloria Reyes. Y hay unos datos ahí del COVID que preocupan, inclusive el editorial de Listín Diario muestra la preocupación con el tema haitiano. Los haitianos no se han vacunado, pero los haitianos cruzan aquí y aparentemente cepas graves como la brasileña y otras más están en Haití. Es decir que usted no hace nada con vacunar nuestro territorio. Si tiene una permanente entrada de haitiano y no ha vacunado, habrá que vacunarlo a los que estén aquí, legales o ilegales. Ayer, apenas a 15 días del mes de mayo van 95 muertes, de los cuales 13 fueron en el boletín de ayer con 916 nuevos contagiados y la positividad, ya en 1832, la positividad ha ido aumentando. En algún momento llegamos a 10. Eso es promedio, porque hay lugares que es 7, que es 5 y entonces usted tiene el distrito, el Gran Santo Domingo, que dispara, que dispara la estadística. Mira Ramón, la gran preocupación en estos momentos es, además de lo que tú dices, de que ha ido aumentando ciertamente el número de casos, el número de camas, el número de ventiladores, la ocupación hospitalaria y la demanda de servicios por pacientes con síntomas y que tienen COVID. El pasado viernes, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, informó que lamentablemente en el país han sido detectadas, ya Ramón, esas dos variantes del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, la brasileña P1 y la británica. Aunque, aclaro que todavía se esperan los resultados de más muestras que enviaron a laboratorios internacionales para la investigación. Esto viene a grabar el panorama en razón de que se está haciendo un gran esfuerzo de vacunación, de que la gente cree conciencia, pero obviamente el número de casos, sobre todo en el Gran Santo Domingo, Ramón, y en el Distrito Nacional, que son el epicentro del COVID-19 y donde, hay que decirlo, hay la mayor cantidad de población por provincia en la República Dominicana. Es decir, que estamos en un momento en que la cantidad de pacientes, por ejemplo, en el 15 de abril, en UCI era un 29% de los 523 que se habían hospitalizado en ese momento. En el día de ayer, eso subió a 38.4, lo cual nos da una voz de alerta, de alarma, de lo que está pasando con el sistema y con el COVID en el país. Y de que tenemos que seguir cuidándonos, a pesar de que, mira, yo tengo una buena noticia para mí, tengo suficiente anticuerpo. La prueba me dio 78, más de 15 ya usted tiene anticuerpo, a mí me dio 78. Es decir, que la vacuna te funcionó. La vacuna me funcionó, pero como quiera, yo sigo usando esto, uso un dispositivo nasal. Ramón, pero enseña todo lo que tú usas. No muestres la marca, pero... Mira aquí, esto aquí para desinfectar los sillones, esto para lavarme las manos, varias veces durante el programa. Y nada, uno, alejado, como si no tuviera la vacuna. Así es. Mira, yo tuve en la propuesta semanal al general retirado Guillermo Guzmán Fermín. Es un gran programa. Trató una serie de temas que hoy él lo plasma en un artículo en el periódico Listín Diario. Y es que él llama la atención a lo que él llama la policialización de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuerpos que deben de ser policiales, porque la constitución es muy clara. La Fuerza Armada es para defender la independencia, la soberanía, o usarlo en casos especiales como cuando hay... Emergencias. Tragedias, emergencias. Pero la policía no, la policía es para prevenir el delito, para investigarlo, para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces aquí, de un tiempo, esta parte, por ejemplo, Politur era de la policía. No, ahora es Sestur, que es militar. Está el CESMED, que es lo que custodia el metro, que eso es militar. Está otra más que yo deconoce, que se llama el SECON, que es el Corpo Operalizado para los Combustibles. Entonces, él en ese, a trabajo en ese análisis, destaca que eso hace daño a las Fuerzas Armadas y hace daño a la Policía Nacional. Claro, no es ilegal porque se ampara en un artículo de la Constitución que dice que el presidente, previa a aprobación del Congreso, pudiera crear cuerpos especializados de militares y de policías. Entonces, usted está poniendo a los militares a hacer funciones que no competen, pero que son muy atractivas. Decía Gómez Fermín que los policías, los militares, no quieren estar en los cuarteles, los marinos no quieren estar en los barcos. Ahora, Ramón, eso es una distorsión. Es una distorsión, exactamente. Y además es una distorsión innecesaria. Porque si tú me dijeras que, bueno, tú decías que el presidente tiene esa facultad de crear esos organismos, pero si él sí distorsiona y no hay la necesidad especial para hacer eso, no procedería, ¿no? ¿Verdad? Porque estaríamos creándonos una situación que realmente es innecesaria. Y ahora que estamos hablando de reforma policial es un momento para eliminar toda esa distorsión y poner la cosa en orden. Y además él pregunta en ese artículo, Ramón, que es muy bueno leerlo, que es una práctica que fortalece o que debilita. Porque cualquiera diría, no, pero qué bueno. Y otros dirían, bueno, pero qué malo, ¿no? Entonces es digno de leerlo y de analizarlo. Y porque el militar no está preparado. Usted se pone el cuerpo especializado de turismo. Es para proteger los polos turísticos, para proteger los turistas. Pero es que el militar no está preparado para eso. Al que preparan para eso es al policía. Al que preparan en la academia, me refiero. Por otro lado, hoy varios periódicos destacan cifras de aumento de los precios en los Estados Unidos, donde la inflación es uno y de verdad, uno y dos por ciento. Porque quien mide la inflación son organismos ajenos a la Reserva Federal. Son organismos especializados. Entonces la Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos dice que en el mes de marzo, el alza en los precios de la comida fue el más alto en la última década. Por ejemplo, el índice de precios agrícolas del Banco Mundial dice que en el primer trimestre fue de 9 por ciento. Y hay aumentos, por ejemplo, como el maíz en el último año de 44 por ciento, de la soya de 61, el sorgo de 98, el trigo de 24 por ciento. Y eso es un precio, estamos hablando de los Estados Unidos, que nos llegan, que afectan, que impactan la canasta familiar. Y que también uno lo está viviendo en los supermercados, con el aumento de los precios absolutamente, prácticamente de todos los artículos que forman la llamada canasta familiar. Ramón, la explicación que ellos dan es el aumento de los llamados commodities o materia prima. Mencionan el maíz y mencionan también el precio de los combustibles, pero se detiene ahí. Sin embargo, se ha experimentado, como tú bien dices, esa alza tan significativa que abarca la última década. En diez años no se había tenido un aumento tan alto en el precio de los alimentos como lo que se está experimentando actualmente. Y eso obviamente que presiona, que presiona a los gobiernos, que presiona a los bolsillos. Y que hay un dato también del Bloomberg Commodity Spot, que rastrea las 23 materias primas. Y ahora se encuentran también en el nivel más alto en las últimas décadas. Entonces, si tú, los componentes para los productos están en un nivel altísimo, eso se traduce a todo lo demás. Sí, hay un blog del Banco Mundial que analiza esto con mucho detalle. Te lo voy a enviar. Pero, por ejemplo, ellos pronostican que los precios de los productos agrícolas se van a estabilizar en el año 22, el año que viene. El año que viene. Porque también están diciendo, como tú tienes una serie de estímulos fiscales, la gente con mucho dinero. Por eso es que ha aumentado la remesa de la República Dominicana. Entonces, si tú tienes una producción que cayó durante la pandemia, la producción mundial cayó en la pandemia, y usted tiene ahora mucha gente demandando, bueno, pues eso te estimula los precios. Aparte del tema de los fletes, el tema del transporte. Es decir, todo eso, todo ese conjunto de cosas te influye. Y claro, la recuperación de la economía mundial te aumenta los precios del petróleo que se han recuperado. Sí, pero a su vez, Ramón, esos productores tienen que recuperarse. Porque como hubo una caída de la demanda, en el año 2020 mucha gente perdió mucho dinero. Entonces, una empresa reacomodarse otra vez requiere un tiempo. Y todo eso, conjuntamente con la demanda, los fletes, el transporte, en algunos casos la escasez, en otros casos el precio de los combustibles, toda esa dinámica crea esta situación que si en Estados Unidos se está dando, eso se replica en todos los países. Aquí vimos cómo la semana pasada la Federación de Comerciantes tuvo que hacer un compromiso, que en lo que se averigua el caso ellos van a asumir. Pero, como decíamos, comentábamos tú y yo, Ramón, ese compromiso que hizo la Federación es transitorio porque nadie hace negocio para perder. Cuando los precios se sincericen, si hay razones para aumentarlo, van a aumentar. No nos llevemos a engaños. Eso, claro. El que lleva la peor parte es el consumidor, la clase media, los sectores de bajos ingresos que no tienen manera de ellos aumentar su salario, de indexar su salario. Entonces, en la realidad lo que están es ganando menos porque los precios están más altos. En términos políticos, el presidente Abinader estuvo en Moca y en Salcedo. En Salcedo prometió una zona franca, también en Moca una serie de obras. Eso coincidió con motivo del Día del Agricultor. Pero también Leonel Fernández se mudó tres días a Santiago. Es una plaza complicada. Para todos los partidos siempre ha sido una plaza complicada. ¿Cómo así, Ramón? Explícame eso. Como que nadie tiene seguro su bastión en Santiago. Bastiión en Santiago como que te varía. Como que es difícil, ¿verdad? Y además siempre todos los partidos tienen problemas internos. El PLD lo tenía. La fuerza del pueblo porque es nueva. Es decir, los partidos siempre tienen problemas internos. Desde la época del reformismo, en el reformismo había siempre choques internos. Ay, sí. Entonces, en Santiago, Leonel Fernández juramentó 748 expresidentes del comité de base, seis miembros del comité central y ocho presidentes de comités municipales y directorios. Y, claro, por supuesto, tuvo reuniones con empresarios, con líderes comunitarios, etcétera, etcétera. Estamos en campaña, ¿eh? Una campaña temprana y prematura. Sí. Pero estamos en campaña. Aquí siempre estamos en política y hay que irse organizando desde ahora, ¿no? Mira, por otro lado, y finalmente, Inmobiliaria Banreservas inauguró Expo Inmobiliaria Paseo del Carmen. Ese es un proyecto ubicado en la zona de Serrayés y con unas tasas de financiamiento de 7.45%. Los adquirientes pueden optar por un descuento de 5.000 dólares mientras dure la feria. Las personas pueden visitar el proyecto, pero también pueden comunicarse con Inmobiliaria Banreservas o con las páginas hoy en día que tienen todas las empresas en Facebook, en Instagram. Ahí tienen información suficiente de cómo poder acceder a un financiamiento para ese hermoso proyecto. En el exclusivo sector de Serrayés, con una tasa súper atractiva de un 7.45%. Así que no pierden esa oportunidad. Aprovechenlo. Así es. Que esa tasa es una tasa muy baja. Gracias.